Otro tema, los dos acumulados de mil setecientos veinticinco millones y de mil millones agotaron la lotería de este martes en cuestión de horas. ¿Qué posibilidad hay de que salga alguno de los dos premios mañana? Bueno, los detalles los tiene Lorena Bogantes, a quien hoy las buenas noches de nuevo. Lorena, muchos sueñan con hacerse millonarios el día de mañana martes. Este acumulado que ya viene con mucha expectativa, Michael, desde hace varias semanas, ya desde hace varios meses inclusive, que se tiene la expectativa y son, como decía usted, mil setecientos veinticinco millones de colones. Mañana podría salir la bolita con la palabra acumulado, la que todos estamos esperando. ¿Cuánta probabilidad hay? Menos de la mitad. Vamos a ver detalles en la siguiente nota. Para este martes quedan únicamente cinco bolitas en la tómbola del acumulado, tres son de premios extra y dos con la palabra acumulado. Precisamente el primer premio está en mil setecientos veinticinco millones de colones en doce fracciones. El segundo acumulado está en mil millones de colones en doce fracciones. Pero tomando en cuenta este dato, ¿qué posibilidad hay de que salga el acumulado en el sorteo de chances de este martes? Lo que tendríamos de que el premio acumulado salga de probabilidad es cuarenta por ciento. ¿Cómo se calcula ese cuarenta por ciento? Básicamente son cinco bolitas. Cada una de esas bolitas tiene un veinte por ciento de probabilidad, lo que suma un cien por ciento. Y si tomamos dos de esas bolitas premiadas, sumamos sus probabilidades, lo que tenemos es un cuarenta por ciento. Entonces hay un cuarenta por ciento de que el premio salga y un sesenta por ciento, caso contrario, de que no salga el premio. Ahora, la Junta de Protección Social reportó una colocación del cien por ciento de los billetes. Además, este lunes se estarían subiendo otros al canal digital. Es decir, ya todos los chances en físico están en manos de los vendedores. Algunos de ellos, de hecho, ya no tienen. Gracias a Dios va bien, la gente está comprando, ya casi no hay chances en San José, casi no hay. Los números que se venden más son los números bajos, los más buscados, e igual los números altos, ¿verdad? Pero sí, ya casi los chances ya no hay para mañana, ya quedan pocos. ¿En cuánto es que está el pedacito? A mil colones la fracción, a precio. Y entonces, al estar vendido en su mayoría, la probabilidad de ganar si saliera el acumulado depende, en este caso, de la cantidad de pedacitos o cómo se distribuye el premio, pues una sola persona pudo haber comprado toda una emisión o todas las que salieron a la venta, o bien solo un pedacito, lo que divide en una mayor cantidad de ganadores. Por otra parte, está el aspecto del sobreprecio, que de hecho, cuando estuvimos en el centro de San José, nos topamos a algunas personas que pasaban y lo primero que consultaban a los vendedores era si estaba a precio. No, a precio, solo a precio, nada que ver para qué le venden a uno algo tan caro, o sea, no, a precio. No lo hemos comprado todavía, pero ya vamos en camino a comprarlo. No sé qué número, mi mamá es la que siempre compra y yo trato de darle también como suerte a ella y el empuje de sí, que ojalá que peguemos todos. Y con este tema de sobreprecio, ¿ustedes en algún momento han pagado de más? Sí hemos pagado en algún momento, claro que uno, pero no es lo indicado. Siempre buscamos un acceso donde esté el precio que le da la Junta a uno. El sorteo de los chances será este martes a las 7 y 30 de la noche y ahí es donde estará la oportunidad de que salga el acumulado. Recuerde que usted puede denunciar ante la Junta de Protección Social la especulación y el sobreprecio, informó Lorena Bogantes para Noticias Telediario. Bueno, Michael, le tengo también un par de datos con respecto a este acumulado. El 16 de febrero de este año fue la última vez que salió un acumulado y el monto era de 825 millones de colones. El 12 de abril fue cuando empezó en 100 millones de colones, el acumulado 2 que fue cuando se ingresó la segunda bolita. Aquí se va generando toda una dinámica, Michael, dependiendo de cuál sea el acumulado. Si no sale, se agregan 25 millones de colones más a esta suma que ya se tiene y ahí pues poco a poco. La siguiente probabilidad, decíamos que en esta ocasión para mañana es de un 40% porque están las dos bolitas con la palabra acumulado y hay tres con otros premios, que es lo que ha venido saliendo y eso es lo que ha venido gastando, por así decirlo, las bolitas que hay en la tómbola con respecto al acumulado. Entonces, ya la próxima vez con una bolita menos, entonces habría un 50% de probabilidades. Michael, y en conversación que hemos tenido, algunos fuera de cámaras, porque este tema es un poco sensible para los mismos vendedores, el tema del acumulado en general de las ventas, nos dicen que se va rapidísimo y entre más alto está el monto, más rápido también. Así que ya para mañana posiblemente no habrá algún pedacito para comprar. Recordemos que esos 1.750, 25 millones, 1.725 o 1.000 se va a dividir en lo que es mañana y el viernes en 12 fracciones porque hay dos fracciones digitales que está sacando la Junta. Vamos a estar atentos. Lorena, gracias por este reporte. Buenas noches.